Esta es una iglesia que está siendo reparada, digo, está a medio de ser restaurada, está entre Blue y Yung. Vamos a hacer la toma de mejor calidad acá, no tiene nombre escrito, pero yo asumo que es ese nombre que está allá que dice St. George. Bueno, esto es lo que tenemos acá en Yung y Blue, este es lo que estamos haciendo, día 3 de junio de 2023, vamos a dar por finalizado esto acá.